Música Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan solo en mi vida, tan aún no era mi dolor Era como un hombre ciego antes de encontrar tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Traemos para ustedes toda esta música bella Demas inolvidables desde tu punto de las estrellas Y solo nos importa vivir dentro de sus corazones Seguimos como siempre entregando a ustedes nuestras canciones Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando Cada paso voy sepultando una ilusión Se ha marchado, no me ha dejado Más que recuerdos de amor que no logro olvidar Me ganó todo lo que tenía, lo que se hacía y más Lleno mi vida de expectativas, su amor en alboraz He confundido, solo he quedado Sin saber dónde está, mientras la quiero más Te quise lo de lo dulce de tu cariño Te fuiste, quedé muy solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Traemos para ustedes toda esta música bella Demas inolvidables desde tu punto de las estrellas Y solo nos importa vivir dentro de sus corazones Seguimos como siempre entregando a ustedes nuestras canciones Y con el combo de las estrellas En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que ruego al destino me dé tu querer En silencio te llevo en mi ser, con sello de amor Vive siempre en mí, que te adoro, quisiera decirte Pero las palabras no acuden a mí En silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré Tan lejano siento tu querer En silencio siempre te amaré Quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré Pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado En silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré Traemos para ustedes toda esta música bella Demas inolvidables desde tu punto de las estrellas Y solo nos importa vivir dentro de sus corazones Seguimos como siempre entregando a ustedes nuestras canciones Soledad Soledad Compañera inseparable de mi camino Soledad Soledad Que duermes aquí a mi lado Y te levantas conmigo Quiero Soledad Quiero volver a verla Soledad Mis ojos ya no dejan De llorar Dile que vuelva que muero Soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad 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 Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No, no me mates Soledad 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 ¡Gracias!